Llevar a cabo la realización de una película no es tarea fácil, y menos aún cuando los protagonistas son las dos máximas figuras de la música ranchera y del cine nacional. Ismael Rodríguez lo hizo posible, ver juntos en la pantalla grande a sus dos máximos ídolos del cine mexicano, Pedro Infante y Jorge Negrete. Esto se logró por única ocasión en la película Dos tipos de cuidado, considerada por muchos como la mejor comedia ranchera de la historia del cine mexicano. La película comenzó a filmarse el 4 de agosto de 1952 en los Estudios Urubusco, aunque se estrenó hasta el 5 de noviembre de 1953 en los cines Mariscala, justo un mes antes de que muriera Jorge Negrete. El guión fue escrito por Ismael Rodríguez y Carlos Orellana, mientras que la música estuvo a cargo de Manuel Esperón. Aunque en un inicio los dos se negaban a trabajar juntos, ya que se tenían miedo y respeto. Por su parte Pedro Infante estaba preocupado por cantar, ya que temía que su voz fuera opacada por la fuerte y poderosa voz de Jorge Negrete, mientras que Jorge también se rehusaba a actuar al lado del que en ese momento era considerado el mejor actor. Se tuvieron que convencer y aunque fuera de los estudios de cine llevaban una buena relación, pero cuando les proponen trabajar juntos, los egos y la inseguridad se hicieron presentes. Pero una vez solucionadas las diferencias gracias a la oportuna intervención del presidente de México, Miguel Alemán. Mucho se rumoraba sobre una supuesta rivalidad entre los dos, por eso en la producción había un poco de temor por no saber cómo se llevarían. Sin embargo, se sorprendieron al darse cuenta que Jorge Negrete y Pedro Infante se llevaban de maravilla, tanto frente como detrás de cámaras y para divertirse durante los descansos jugaban a la baraja, cantaban y les gastaban bromas a sus compañeros. Sin embargo, como las estrellas que eran, se puede decir que rivalidad sí había, pero una sana rivalidad. El director Ismael Rodríguez comentó que para poder empezar a filmar se tuvieron que hacer algunos cambios, pues al momento de presentarle el guión a Jorge Negrete, éste se quejó porque según consideraba que las mejores líneas eran para el personaje de Pedro Infante, ya que según él, se trataba del hijo cinematográfico de Ismael Rodríguez. Cuando le tocó el turno a Pedro Infante pasó lo mismo y éste también no estuvo conforme. No, pues qué personaje el de Jorge, pues claro, como es don Jorge el secretario de la ANDA. Sin embargo, Carmen Barajas, persona muy cercana a Jorge Negrete, no estuvo de acuerdo con las declaraciones de Ismael Rodríguez, ya que asegura que ella estuvo presente durante la lectura del guión y pasó todo lo contrario, ya que Jorge pidió que el personaje de Pedro no fuera tan maltratado. Por ejemplo, en el guión había una escena en la que Jorge Bueno trataba de forma agresiva y violenta a Pedro Malo, el personaje de Infante. Cuando Carlos Orellana estaba leyendo la escena, Jorge lo interrumpe y le dice, perdón a Carlos, pero yo creo que tienen que manejar esa escena de otra manera. Mira, como esta es una escena humillante para Pedro y así como está, la verdad no me gusta. Además, tomando en cuenta que él es un hombre demasiado fuerte, que si me diera una trompada me dejaría tirado en el piso. Si bien es cierto, yo soy más alto y doy la impresión de ser más fuerte, pero no es cierto, él está más ponchado que yo. Bueno, y entonces, ¿cómo quieres la escena? Preguntó Carlos Orellana. Mira, como ya hay bastante violencia verbal en la escena, yo creo que lo mejor sería suprimirlo de las bofetadas y así quedaría mejor. Esta es la prueba de que en realidad Jorge sí se preocupaba por la imagen que daría al público el personaje de otro compañero, ya que siempre apoyó y protegió a Pedro Infante, aunque esto es algo que muy poca gente lo sabe. Al empezar a filmar las primeras escenas, la cosa no estuvo tan fácil, ya que se sentía demasiado frío a Jorge Negrete y cuando se lo hacían saber, como que se molestaba, ya que era difícil para él que le pidieran que diera más delante del otro y además, como que sentía que le echaban en cara que Pedro era mejor actor que él. Por eso, mejor se decidió decirle a Pedro que bajara un poco su nivel, aunque éste también protestaba diciendo, ¿y por qué mejor no le dicen a Jorge que suba su nivel? Si bien como actor Pedro Infante podía superar a Jorge Negrete, esto debido a la gran cantidad de recursos que empleaba, además de tener el mismo carisma que su compañero en escena, pero en lo que no podía competir, era como cantante y ahí sin duda, el duelo sí que lo ganó Jorge Negrete. El director musical de la película, Manuel Esperón, dijo que antes de empezar a filmar, Pedro Infante fue a verlo, para pedirle que arreglara sus canciones al estilo Negrete. Esperón le hace ver que eso era imposible porque sus voces eran completamente diferentes. Mira Pedro, eso no se va a poder. A ver dime, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Acaso tienes una corneta ahí adentro? Mira, para que me entiendas te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Jorge Negrete le puede dar serenata a una señorita que se encuentra en el cuarto piso y la señorita lo va a escuchar. En cambio tú, tienes que conformarte con cantarle solo a la señorita que está en el primer piso. Esa es la gran diferencia. Pedro no estaba conforme con la explicación y le contesta a Esperón, lo que pasa es que quieres proteger a Jorge. Por supuesto que no, Pedro, a Jorge nadie lo tiene que proteger y si hacemos esto que tú dices, perdóname pero solo vas a hacer el ridículo. Bueno, digamos que no tanto como el ridículo, pero sí se puede notar la diferencia cuando cantan a Dú en la película. Por momentos solo se escucha a Jorge Negrete, a pesar de que éste baja las escalas para no opacar del todo la voz de su compañero. Y lo mismo sucede con la serenata que dan por separado a sus novias. Pero que Ismael Rodríguez se encarga de juntar dividiendo la pantalla en dos partes, para visualizar ambas escenas a la vez. Método que se usó por primera vez en el cine mexicano. Sin embargo, después de muchos contratiempos la película logró terminarse. Y atrás quedaban si se llevaban mal o si se tenían envidia. También que si uno tenía más voz o que si el otro era mejor actor. Al terminar la película el resultado fue más que sorprendente, convirtiéndose dos tipos de cuidado en uno de los éxitos sin precedentes del cine nacional. Gracias, Dios. Gracias por ver el video.